Hola amigos de YouTube, soy Zorman y hoy vamos a charlar No hay nada que me dé más coraje en el mundo entero que los vídeos informativos No me gusta hacerlos, nunca, en mi canal de YouTube, nunca Pero esta vez es completamente necesario Además, para hacer lo más interesante, en algún momento del vídeo contaré un chiste Pero no un chiste cualquiera Será el chiste definitivo, el chiste más gracioso que habréis escuchado nunca Tendréis que contratar a psicólogos, a psiquiatras, a hipnotizadores Para que se os quite las ganas de reiros después de ese chiste Bueno, ya paro La razón de este vídeo es que mañana, 25 de febrero, vuelvo a dejar las tierras sevillanas para mudarme otra vez a Madrid Pero esta vez solo y si Dios quiere, de manera indefinida El objetivo de esta mudanza no es otro que empezar a dar forma a muchos de los proyectos que tengo en mente Y es que después del éxito del vídeo de 50 sombras de Grey en 30 segundos Me da bastante rabia no poder explotar el canal durante estos días tanto como quisiera Y es que el problema es que una mudanza lleva mucho tiempo, requiere bastante tiempo Entre que tengo que hacer la mudanza en sí Entre que tengo que contratar internet porque estaré algunos días sin internet Entre amueblar la casa, etcétera La verdad que voy a estar un poco con las manos atadas Pero por lo menos os voy a ir contando lo que tengo en mente para estos días Y para el futuro Para empezar, viendo el éxito de mis películas en 30 segundos En mi nueva etapa madrileña voy a intentar mantener una regularidad haciendo este tipo de vídeos Por lo menos voy a intentar un vídeo a la semana de películas en 30 segundos Ya que veo que, en general, son los que más os gusta Y para los que me seguís desde el principio Lo prometido es deuda Voy a intentar dejaros para este fin de semana Concretamente el domingo El final del juego misterioso Que además le he añadido unos cuantos extras Y además del vídeo final con el desenlace final Voy a añadir la descarga del juego Para que quien quiera descargarlo Pueda jugarlo tranquilamente en su casa Y jugar a los extras y secretos que le he metido Como seguramente no tenga internet durante unos días Voy a intentar, aunque sea, subirlo desde algún cibercafé o algo Hostia tío, un cibercafé Hace que no piso un cibercafé por lo menos 10 años perfectamente Y era de mi época de cuando me iba a jugar al counter básicamente Con mis amigos y demás Que además el cibercafé al que yo iba También tenía para alquilar películas Era un videoclub Un videoclub tío Hace que no voy a un videoclub Es que muchos de vosotros no sabréis ni lo que es un videoclub Me acuerdo cuando iba a los videoclub con mis hermanos Sobre todo los fines de semana para alquilar una película Y no teníamos ni idea de qué alquilar Porque no había información, no sabíamos nada Y nuestra única referencia era la carátula de la película Según la carátula elegíamos una u otra O sea, era flipante tío Qué tiempo es aquello Me gustaría montar un videoclub Qué coño voy a montar un videoclub Qué coño estoy diciendo O sea, ¿de qué estaba hablando? Pues poco más amigos Estoy muy contento últimamente Porque parece que me están volviendo a salir bien las cosas Intentaré continuar en esta línea con trabajo y regularidad A ver qué tal me sale esta experiencia nueva Para esta aventura nueva en Madrid Y espero que sigáis aquí apoyándome Y de verdad os digo de corazón que os quiero Os quiero mucho Os amo Esto es todo y nos vemos en Madrid Ah, y lo prometido es deuda Aquí tenéis el chiste definitivo Esto es un tío que llega a la entrevista a trabajo Y le preguntan ¿Sabes cuál es la carga de un electrón? Negativo ¿Y la de un protón? Tampoco ¡Solmán Vídeos!